Hola a todos otra vez Para el vídeo de hoy os traigo otra vez un vídeo relacionado con japonés Debo decir que en realidad el vídeo que pensaba traer hoy estaba relacionado con Japón Luego pensaba en traer una receta Pero al final pues se me ha ido muchísimo el tiempo, se me ha descolocado todo Y he tenido que reorganizar el calendario Y he decidido traer hoy este vídeo Uno relacionado con el idioma japonés Que sé que es algo que os gusta mucho, os interesa mucho Y bueno que me pedís también así más vídeos en el canal Así que bueno, no es una lección de japonés como tal lo que os voy a traer hoy Pero si es algo que si os gusta, os interesa el idioma japonés o si lo estáis estudiando o lo que sea Y hoy os voy a hablar de lo que serían las reglas o normas de la escritura japonesa Y también las reglas del orden de trazos de los kanjis Que es algo que si estáis estudiando kanjis os hace mucha falta Bueno kanjis y lo que es la escritura japonesa en general os puede hacer falta Voy a empezar un poquito explicando un poco el origen de esta escritura Que ya la he mencionado en un vídeo pero que tiene no sé cuántos años ya del principio del canal Y la verdad es que ahora lo veo y me da un poco de vergüencita ajena Pero bueno, esas cosas aparte Así que pues empezaré como he dicho por el origen de la escritura japonesa Si no lo sabéis, en Japón hace varios siglos no existía lo que era la escritura como tal Sino que lo que hicieron fue tomar la escritura china en el siglo IV Creo que fue más o menos La trajeron de China, hasta ahora la llevaron de China a Japón E implementaron esa escritura a su idioma Por eso podéis ver muchas veces que hay palabras que tienen como su lectura Como digo, muchas veces lo he dicho Oyomi y Kuyomi Una es la lectura china y otra es la lectura japonesa Que no es tal cual la lectura china sino que es... Y entonces es todo por los japoneses creo yo que entendieron como lectura china o pronunciación china Pero bueno, tiene cierto parecido a veces, pero bueno Lo que hicieron fue implementar esos caracteres y esa escritura a su propio idioma Por eso muchas veces hay palabras que aunque se pronuncien totalmente diferente en chino y en japonés Podéis ver que el carácter es el mismo, por ejemplo, montaña No me acuerdo, yo no sé como se dice montaña en chino Pero el carácter que es exactamente el mismo Así que podéis ver que hay ciertas cosas muy similares Pues como he dicho ya sobre el siglo IV más o menos Los japoneses llevaron la escritura china a Japón, obviamente, como lo he estado diciendo Y esta escritura básicamente fueron los kanjis Los kanjis que para mí es el mal, no exactamente, hay cosas que van bien Pero para mí ahora mismo son el mal porque no me entran más en la cabeza Pero como los kanjis tenían una complejidad tan grande Decidieron implementar también dos silabarios extra para poder complementarla Y así hacer un mejor uso de estos caracteres de esta escritura en su propio idioma Y crearon las escrituras katakame y hiragana Pero como he dicho, os quería explicar un poquito lo que es... Bueno, lo que es, no, sino cuáles son los sistemas de escritura japonesa Que ya los he mencionado muchas veces Normalmente siempre digo que el japonés se divide en tres tipos de escritura Que son hiragana, katakana y kanjis Pero si queremos ser un poco más, no sé, exhaustivos en la explicación Y más detallados, podríamos decir que la escritura japonesa sí se divide en tres tipos de escritura Pero bueno, si lo englobamos en los kana, que serían hiragana y katakana Los kanji y el romaji Yo no considero tal cual el romaji un tipo de escritura japonesa Pero bueno, se puede considerar como tal si queréis verlo así Pero el romaji en realidad no es, como he dicho, un tipo de escritura japonesa como tal Sino que lo que es el romaji es la romanización ¿Cómo lo tengo escrito aquí para que acordarme? Sí, la romanización del japonés con el alfabeto latino Es decir, usando el alfabeto latino El que usamos nosotros para escribir, pues, español, por ejemplo Y aquí voy a explicar un poquito, que me lo han preguntado muchas veces Hay gente que se lía y se confunde con esto O sea, los usos de cada uno Como he dicho, el romaji solo se usa como romanización del japonés Es decir, para que nosotros podamos leer con nuestro alfabeto Cómo se pronunciaría o escribiría Cómo se pronunciaría más bien esa palabra con nuestro alfabeto Pero no es eso, una escritura como tal Y luego siempre explico cómo son los usos de hiragana, katakana y kanjis Lo repetiré para que quede bien claro El hiragana es como uno de los silabarios principales del japonés Que se usa complementando a los kanjis No sé si esto queda claro Es decir, muchos textos los veréis y muchas palabras que están mezclados Por ejemplo, que hay dos kanjis O kanji y hiragana y cosas así mezclado A veces ese hiragana puede ir mezclado con el kanji para formar una palabra Y a veces simplemente es una palabra o un... No sé, algún término gramatical Que va unido a ciertas palabras también escritas en hiragana o en kanji No sé si queda claro, pero lo que os diga es eso O sea, lo que creo que os quede claro es eso Que el hiragana es un tipo de silabario que se creó Para complementar y así como ayudar también Un poco la lectura con los kanjis Los kanjis son estas representaciones más complejas, digamos De palabras o... Si no, antes son de palabras Pero que al fusionarlas con otras A veces forman otras palabras nuevas La mayoría son caracteres que representan directamente una cosa concreta Como he dicho antes y de montaña El de mar, el de día, el de dinero, no sé Son caracteres que representan una cosa concreta Pero a veces las juntas con otras pueden representar otras palabras Y el katakana, que también es algo que me preguntan mucho El katakana solo, 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 única y exclusivamente se usa Para palabras o nombres extranjeros Del japonés, obviamente Para los japoneses todo lo que no sea japonés es extranjero Pues todo eso, para esas palabras o nombres extranjeros Se usa el katakana Como mucho se puede usar también a veces en Como mangas o cosas así Que lo ponen para enfatizar muchísimo Una palabra o una expresión Como por ejemplo que alguien diga Algo así, entonces ese Lo vais a haber escrito en katakana O algunas onomatopeyas también Las escriben a veces en katakana para darle ese pequeño énfasis Es algo que podéis ver mucho en los mangas Por ejemplo, japoneses Cuando hay esa onomatopeya de, yo que sé Un golpe, por ejemplo Pues ese golpe que nosotros ponemos el pum o algo así Pues para ellos está escrito obviamente en su onomatopeya en japonés Y suelen usar el katakana para ponerla Para darles énfasis Pero quedaos con eso El hiragana se usa con el kanji complementado Y el katakana para palabras y nombres extranjeros Esto no significa que no puedes escribir una frase que incluya hiragana, katakana y kanjis Si es posible Si yo quiero decir Watashi wa no iría des Yo escribiré el watashi con kanji Wa con hiragana Noeria iría en katakana Des en hiragana Pero bueno, espero que quede bien entendido y que quede claro Porque no me quiero detener mucho en esto Sino lo que me quiero detener más y explicar un poco más a fondo Es el orden de trazos de los kanjis o de la escritura en japonés Y tengo aquí puestas las pautas, todos los puntos para que no se me olviden Porque seguro que se me olvida alguno Pero bueno, os lo iré explicando poquito a poco y veréis también algún ejemplo para que os quede más claro Como he dicho, vamos a empezar con las reglas del orden de trazos en japonés Esto es algo que se puede aplicar tanto a kanji como a hiragana como a katakana Pero bueno, que os quede claro El primer punto es En japonés siempre se escriben los caracteres de arriba a abajo y de izquierda Bueno, es que para mí me voy a liar porque sería para vosotros de arriba a abajo y de izquierda a derecha Es que si no, para mí es al revés Yo voy a liar de arriba a abajo y de izquierda a derecha, pero bueno Madre mía, que calor tengo, me estoy asando Pero bueno, que sepáis, siempre se van a escribir estos caracteres de arriba a abajo y de izquierda a derecha O sea, lo estoy haciendo al revés para que a vosotros quede claro que... Que si no, para mí es al revés, pero bueno Bueno, perdonad si se ha movido otra vez la cámara, pero es que es matemático Yo creo que es matemático Yo me pongo a grabar un vídeo y se me da todo dios por querer llamarme, no sé Es como, por favor, no tendré yo día suficiente para que me llamen justo cuando estoy grabando vídeo, por favor Encima que me estoy muriendo de calor Y encima he dormido muy poco hoy, así que sí tengo cara de cansancio y lo siento, disculpadme Pero venga, sigo porque quiero que esto vaya del tirón, por favor Como os va diciendo, en muchos textos veréis que el japonés escribe como... digo, me refiero a las palabras, como tal, los caracteres De arriba a abajo y los veréis escritos como... No estoy mirando con el orden Para vosotros sería así, visto más nada Visto así, de frente De arriba a abajo y de izquierda, no, de derecha a izquierda Que se leerían las cosas como así En este orden, iríais leyendo así, así Por ejemplo, os lo voy a poner un ejemplo Para que os quede claro No sé si podéis ver bien aquí, bueno, esto es una novela japonesa que tengo yo De... es la del jardín de las palabras, me la compré en Amazon Japan Y... para que veáis más o menos como es lo que os quiero decir En este caso, está escrito todo así, en vertical Y pone aquí, NANDARO Entonces, este NANDARO está escrito NANDARO U Así, de arriba a abajo Y se lee de derecha a izquierda Es decir, que vais leyendo aquí toda esta frase Y luego la siguiente y la siguiente Y se va leyendo todo así, en este orden Como sabéis, los libros en Japón y en los mangas Todo esto que están escrito al estilo En japonés se leen así Se abren por el lado derecho Sí, se puede ver el lado derecho Se abren como lo que sería el contrario al nuestro Nosotros leemos así De aquí a aquí Normalmente... ¡Uy! que se me caen las cosas Pero en japonés se lee al revés Pues aclarado esto Porque espero que os haya quedado claro Continúo, como he dicho Bueno, continuo Empezando otra vez desde el principio Con lo del orden de trazos Como he dicho, los caracteres Tanto hiragana, kapakana, como kanji Principalmente los kanjis Siempre se debe escribir De arriba hacia abajo Y de izquierda a derecha Nunca de abajo hacia arriba Ni de derecha a izquierda Porque esto tiene que ver Con el uso del pincel Antiguamente no se usaban bolígrafos Ni lápices para escribir Sino que se usaban pinceles con tinta Entonces, estos trazos eran como para hacerlos De una manera, digamos, fluida Sin entorpecerse en la escritura De nada Entonces por eso tienen un orden de escritura No es algo que os tengáis que mentalizar Y decir, no, no, espera De arriba a abajo y de izquierda a derecha Pero eso Era para poder hacer bien los trazos con el pincel Y no es algo que os tengáis, como he dicho Que meteros en la cabeza así como Tiene que ser así Sino que a medida que vais practicando Os vais dando cuenta Y os va quedando como esa inercia De escribir siempre así El punto número... Bueno, punto número 2 El siguiente punto sería Que las líneas horizontales siempre van primero Pero no es... Bueno, no siempre Hay casos, eh... Diferentes o extraños, digamos Los que son como... En este caso se escribe así diferente Pero bueno, normalmente Por lo general En el japonés Las líneas horizontales tienden a escribirse Antes que las verticales También los caracteres que tienen forma como de cajita Hay gente que lo escribe con cuatro trazos No son cuatro trazos Sino que son siempre tres Siempre se hace primero uno, recto Luego va el segundo Que es como con un ángulo recto Digamos, curvadito Ese siempre se escribe seguido Nunca se escribe en dos partes Y luego se cierra en la parte de abajo Y seguido a esto Otro punto es Que cuando hacemos este carácter O esta parte del carácter Que tiene como una cajita Por ejemplo, en el número cuatro Es un ejemplo muy visible Que tiene algo como dentro Escrito dentro de la cajita Nunca se debe escribir la cajita completa, digamos Y cerrarla antes de escribir lo de dentro Sino que lo de dentro Debe escribirse antes de cerrar Es decir Hacemos el primer trazo El segundo que va Según como estas dos partes Así el ángulo recto seguido Hacemos la parte de dentro Y después cerramos la cajita Como he dicho Normalmente los trazos horizontales O se dice que el trazo horizontal Siempre va primero Pero hay ciertos casos En los que el caso El caso no Que el trazo vertical Es el principal Digamos, es el primero que se debe escribir Y es en los trazos En los que el eje vertical Es como más simétrico Con el ejemplo Lo veis mejor Por ejemplo, en el carácter de agua Como podéis ver Como que el trazo Como que el trazo vertical Se ve más O sea, como que los trazos Se ven un poco más simétricos Entonces, siempre en este caso Se escribe primero el trazo vertical Con el ganchito Y luego se termina De escribir las dos partes De izquierda y derecha Del carácter El siguiente punto Es que también Que tenéis que tener en cuenta Es que cuando vemos los caracteres Que están como en algunas partes Digamos, partes como explicados Que tienen como una parte En el carácter Que va debajo En la parte de abajo Que no va unida Tal cual al carácter Sino que va como en la parte de abajo Esta parte del carácter Que en realidad es una parte del carácter Del kanji Siempre se escribe de última Nunca se escribe ni en la primera Ni en medio de nada Se escribe de última También hay ciertos kanjis En los que podemos ver Que hay como unas diagonales Que se cruzan así Hacen como una especie de X No en todos los casos Los hay tampoco Pero bueno, si veis algún carácter Como por ejemplo En el carácter de padre Tiene como dos pestañitas Una a cada lado Una izquierda y otra derecha Y luego hay como una X Así como curvadita En diagonal que se cruza En este caso Siempre se va a escribir primero La de la derecha Es decir, la que va de derecha a izquierda También hay ciertos caracteres En los que Un trazo vertical Atraviesa como el resto del carácter En este caso Siempre se debe escribir primero Lo que son todas las partes del carácter Y este trazo vertical Va a ir el último Y el último punto Que debo incluir aquí Es que esta especie de puntos Comitas O algo así Que van en ciertos caracteres Siempre también se escriben al final Y bueno Pues estas son las reglas De la escritura Y de la caligrafía japonesa Ya os repito Que no es algo Que os tenéis que memorizar Como tal Simplemente quería hacer este video De modo explicativo Y que os parezca algo curioso Y que no sé Que os vayáis mentalizando De esas cosas Que son como esos No sé Detalles, puntos importantes Que es también aprender Y saber cuando alguien Está estudiando japonés Definitivamente Lo que son los caracteres Y la escritura Porque cuando uno trabaja Estudia de manera autodidacta Tiende a escribir En japonés Pues como le parece Y a pesar de que muchos libros Os viene como una tablita así De los pasos que hay que seguir Para escribirlo correctamente Hay gente que o directamente No les hace caso O ni idea O no, vamos, pasa O simplemente Que os ni siquiera viene Ese orden de trazos Entonces Está bien que lo sepáis Para eso Para que os vayáis acostumbrando Mentalizándoos Yo os digo que es algo Que aprendéis por inercia ya A medida de escribir mucho En japonés Y os vais a ir acordando Y dando cuenta De que directamente Los caracteres Vais a escribirlo Según este orden de trazos Estas reglas Que os acabo de comentar Pero que eso Yo os digo No os las memorizáis O sea, lo acabáis aprendiendo Ya por, no sé Ciencia infusa O sea, acaba quedando en la cabeza Después de mucho practicar No sé Como he dicho Espero que os haya parecido interesante Este pequeño así Vídeo diferente Intentaré también Traer vídeos a un poco más dinámicos Y no sé Tengo pensado por ahí vídeos Pero con este calor Que me estoy muriendo Incluso ahora Porque con la habitación de ahora Me estoy achicharrando aquí dentro Estamos en pleno verano Y... No me he dado la cabeza ni para pensar De verdad que el calor Me está matando Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Que obviamente os sirva para... Tanto para saber un poquito más Sobre la cultura Como con eso se puede decir Como para, no sé Para aprender Y para muchas cosas más Y bueno, eso Hasta aquí el vídeo de hoy Así que espero que os haya gustado Así que dadle un like Suscribiros al canal Si todavía no lo habéis hecho Y dadle a la campanita Para que llegue la notificación Que os hagáis un vídeo nuevo También seguidnos en nuestras redes sociales Principalmente en Instagram Para estar entre nosotros De próximas novedades Pues os voy a decir mucho más Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! Chau! 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 Chau!